Nándomenos van a decir en esta ocasión que se está aquí en tensión por 10 años. Muchas gracias para que nos acompañen los resultados que se han hecho en esta ocasión. ¿Qué tal cosa? Muchas gracias por tener nuestras vacaciones. A medida que nos vamos a hacer otros resultados, nos vamos a dar atención a cada vez lavar. Aún las veces, nos vamos a dar atención a esta ocasión. Podemos empezar, nos vamos a dar atención al final. ¡Suscríbete! Hacemos los superficies en los pastores en el stopement. Si, 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 si. Si, 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 si Gracias por ver el video.